Los Hombres de los Viernes Chicos y chicos, con ustedes el Super Quinteto ¡Arriba nomás! ¡Super Quinteto! ¡Super Quinteto! Los Hombres de los Viernes Hoy tus ojos lloran por amor La infidelidad vuelve a tu corazón Tan enamoradas el saber Que al hombre que tomaba ya tenía mujer Siempre imaginabas que el amor Tan sincero y transparente como vos Hoy tu corazón partido en dos Por culpa de aquel hombre que te engañó Que te engañó Llora y no encuentra explicación Sufre su corazón Se pregunta cómo puede odiar Después de haber querido tanto sufrirá Tanto sufrirá Los Hombres de los Viernes Super Quinteto Tú supieras amor como me siento Subiendo solo Sabiendo que tú eres mía Sabiendo que tú eres mía Y no sé cuándo vendrás Sabiendo que tú eres mía Sabiendo que tú eres mía Y no sé cuándo vendrás Y pasa el tiempo amor Yo sigo esperando El día que tú te decidas El día que tú te decidas Arrancar mi soledad El día que tú te decidas El día que tú te decidas Arrancar mi soledad Y tú sabes lo mucho que sufrí Para lograr tu amor Si no te tengo a ti Sabes mi vida Que yo te quiero a ti Ven calma mi dolor Que me acuerdo de ti Y no te olvidaré Nunca te dejaré Por siempre te querré Contigo moriré Quisiera corazón Despertar junto a ti Pegadito a tu cuerpo Para poder dormir Los Hombres de los Viernes Super Interno Super Interno Ha pasado tanto tiempo Desde el día que nos despedimos De una misa se llevó el vestido De un amor que parecía eterno Han pasado tantos años Y me pregunto si aún viste de blanco Si el domingo es tu día favorito Y que si se va a olvidar que te amó Si pudieras escribirme en una tarta Es hecho por olvidarte de mi vida Si pudieras enviarme la esperanza Será porque ya regresas algún día Si pudieras enamorarme de otros ojos No estaría cantando esta canción tan triste No vería la tristeza que en mi vida Se alimenta sola por que un día te fuiste Y sé que en mi vida nunca volverás Yo te lastime el alma y no regresarás Yo sé que otros amores te pretenderán Pero aunque no me olvides no regresarás Ay, 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 amor Porque aunque no me olvides no regresarás Los hombres de los viernes Recorriendo el barrio Los hombres de los viernes Ven, acariciarme toda la piel Quiero tenerte conmigo otra vez Al ser de mía, al ser de mujer Mi vida Ven, a enamorarme Dame casé Así desnuda Se luce en mí Y gota a gota Derramate Sobre mi piel Sobre mi piel Y llámame Corazón Darte conmigo otra vez Se luce en mí Quiero beber Los hombres de los viernes Escucha mi amor Y quiero que pongan guarachita Sato, 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 Sato Los que no se van a casar nunca Como están A ver Esto dice Juancito Sigue la coda Argentano La 100.1 Esto es Radio Panorama Para vos Escucha mi amor Para el amigo Fernando Barrete Los chicos daña tuya Para el amigo Pablito Baraboz Para el DJ Pichi Amigazo Para el DJ Andito Para Guillermo Díaz Para el amigo Rodi Para el mago Hernández Y toda la gente que dice Escucha mi amor Mirá como lo baila la Sone Así mami Ay Muy bien Y la baila Sone ¿Qué va Sone? Está la gente de Infernal Los hombres de los viernes ¡Sone! Los hombres de los viernes Mucho tiempo te esperé Me da igual Que te quedes o te vayas La ira la la Si hoy me ama otra mujer La ira la la Ella calma mi dolor Y ahora tú vuelves Arrepentida Pero ya es tarde No quiero más tu amor Los hombres de los viernes Todo lo que yo te amaba No pensaste Lo que vas a sufrir Si yo no quiero más tu amor La ira la la Hoy me ama otra mujer Lo que vas a sufrir 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 Lo que vas a sufrir